Top 50 oldest female video game character Vamos a ver chicos, voy a poner nota de 1 al 10 Y me gustaría, porfa, que vosotros También pusierais nota en el chat Me hace ilusión leer la opinión Seas mujer o seas hombre, vale, en el chat Me gustaría que pudieras dar una opinión sobre esto Hostia, Lady de Devil May Cry Es decir que va a haber muchos personajes que yo No los conozco porque no he jugado muchos videojuegos En mi vida, vale, simplemente voy a valorar La apariencia física y, pues, lo que me parece O menos se parece que tiene buen físico, la verdad Tiene buen rollo, en mi opinión un poquito Flow Neo de Matrix que me echa un poquito Para atrás, yo le daría un 5 A nivel de atractivo, personalmente yo le daría un 5 Igual la piba tiene un rollazo que te cagas en el juego Pero no lo sé porque no lo he jugado, ya que le daría un 5 Personalmente, Azura de Fire Emblem Fates Bastante otaku el que ha hecho el top, también hay que decirlo Bastante otaku, pero bueno, pero simplemente diré Que a mí es que los personajes así más Anime, tío, me parecen bastante Infantiles y me dan muy mal rollito, tío Me parecen niñas más chicas, ¿sabes? Y aunque yo esté saliendo en una relación con una menor Lo que viene ese dentro de los videojuegos respeta un poquito Más los rangos de edades, ¿vale? Así que voy a darle No voy a opinar, la verdad, voy a darle un 0 porque no me atrae Me parece una persona muy pequeña, lo siento, no me gusta ¡Ojo! Jade Aldermir, ah, de Dying Light Con este he jugado yo, a ver A mí me parece una choni de antequera Esto lo tengo que decir, me parece una choni Solo que le han dado un papel protagonista, si no me equivoco O secundario, en un videojuego bueno Entonces para mí es un 2, porque esta tía Tiene pinta de presentarse al casting de Next El programa de Neox en el que había que encontrar pareja Y de ir a la cita masticando chicle Con la boca abierta Intenta pillar un poquito ese flow de gótica en el maquillaje Pero huele peste desde aquí, ¿no? La excusa en que lleva viviendo en un mundo post-apocalíptico zombie Pero a mí no me la cuela Es que no te duchas Te pasas una toallita por los sobacos cuando has quedado con uno de Tinder Y para mí eso no es suficiente, lo siento mucho Además en el pelo seguramente te crezca un pájaro No siento chicos, voy a darle un 2 No, sin más, no, no Hostia, hostia, cuidado Quiet, del Metal Gear Solid 5, ya ves Vale, a ver, 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 a ver Aquí tenemos varias cosas bien La primera son medias rotas Una cosa que da muchos puntos La segunda es que lleva un arma, ¿no? Y es como que fomenta mucho ese personaje rudo La hipersexualización de ponerle un top Con el que prácticamente las Z le van a explotar en cualquier momento Me da un poco de asco, la verdad Pero la piba, la verdad, que tiene un buen porte, un buen físico Se le ve carácter en la mirada del personaje Yo le he dado un 6 No, un 7 Un 7, vamos a ser buenos Un 7 Un 7 porque, vamos a ser sinceros, vayate tazas, ¿no? Hay que ser sinceros No sé si serán... Vaya comentario No sé si serán naturales Operadas, me encanta porque estaba hablando de un modelo 3D Pero yo le voy a dar un 7 Porque físicamente me parece una persona... Me parece un... Un personaje de videojuego atractivo Hostia, la que me va a caer por este vídeo, me encanta ¿Qué es esto? Rosalina de Super Mario Galaxy Pero escúchame, ¿qué edad tiene este personaje? Esto es una niña pequeña, ¿no? Peñándole un 10, ¿qué es esto? ¿Cómo con 10.000? ¿Pero qué decís? Esto es una niña chica, ¿no? Rosalía No, hombre, esto... Yo creo que esto es una niña pequeña, ¿no? Esto, hombre, yo qué sé No, tío, yo voy a dar... Es que me parece una niña pequeña Yo voy a dar un 0, tío, me da muy mal rollo 8, qué hojazos Buah, ¿alguien tiene el clip de Pepe? Voy a buscarlo ¿De qué hojazos me la follaba? El mejor clip que ha salido en la puta historia de la humanidad de Pepe, tío Este clip, macho Este clip Estaba yo con él en llamada, tío Qué puta locura este clip ¿Os acordáis? Hola, Matías ¿Qué hojazos me la follaba? Bro, el clip se ha descargado Recortado y resmiado Tantas veces Que ha perdido toda la puta calidad que tenía, tío Tío, es que es brutal O sea, fíjate lo bueno Es como el de vaya tetas tiene esa señora En plan Es un clip tan potente Y tan tocho Es tan increíble Que se ve fatal de calidad, bro Es como un vídeo de estos árabes, tío De hecho, el que se escucha hablar soy yo al principio, ¿no? Hola, Matías Ah, pues no Hola, Matías No sé quién es ¿Qué hojazos me la follaba? No, 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 no 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 No, no No, no, no Es la música si soy yo El que pone música Y ya es buenísimo este vídeo, tío Vale No, obviamente no, ¿vale? Me recuerda un poco, me da la vibra de ese clip Parece menor Yo aquí voy a poner un cero Ojo Freya de God of War A ver, lo que he dicho No me mola el flow ese nórdico, vikingo, tal No me gusta Pero esta tiene bastante más rollo Por los tatus, los accesorios Y las ropas de esta molan bastante más Que los de la otra, ¿eh? Yo a esta le daba un 6 Sí No me gusta esta vieja Es que no se queda Tiene, no he jugado al God of War, tío Así que me voy a reventar más Más que por todo el letrero patriarcado Que me quieran tirar por este vídeo Me voy a tirar más Por no haber jugado a ciertos videojuegos Soy consciente, ¿vale? No tengo referencias, chicos Lo siento, no he jugado No sé la edad que tiene Pero a mí me parece un 6 Parece madura La verdad, parece mayor Pero se le ve un toque Se le ve rollito, no sé Parece Flowmilk Sí, un poco de ese estilo, sí ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Debería preocuparme Cariño, ¿sabes por qué? Es que es brutal hacer esto con mi lovia en el chat Esto es tener los cojones así agarrados ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Laura, que me recuerda a ti, tía Que me da la vibra que me das tú, tía Una zorra No, es broma Es broma, es broma Respeto a la mujer No, pero fuera coñas Me recuerda tu cara, tía Me recuerda tu cara Mira, tío, yo sé que me va a entrar el PACMA Sé que me va a entrar Carla Galeote Sé que me va a entrar Irene Montero Sé que el gobierno Hacienda por algún motivo también va a intentar entrar en esta ocasión Pero yo a esta zorra me la reventaba, tío Está ahí la frase Yo a Crystal the Fox le daba, tío Sí, le voy a dar un 8 Le voy a dar un 8 Y ojo, no le doy al 10 porque es un animal, eh A ver, estamos hablando del contexto de que es un videojuego De que es un personaje ficticio Y de que, por favor, dime que es mayor de edad English Boys, Crystal... No pone la edad, ¿no? Vale, vale Bueno, contemos con que es mayor de edad porque si no vaya miedo Pero sí, sí Me parece atractiva No soy furro, por favor, respetadme No, por favor, respetadme, no soy furro No soy furro Por favor, no soy furro, respetadme, respetadme De verdad no soy furro, tío Ojo Morrigan De Dragon Age Morrigan, eh No la conozco, no tengo referencia Pero por lo único que podemos ver aquí Vaya mamelungas Tiene un maquillaje chulo Tiene como poderes No he jugado a esto El collar así parece como balas O vaya bufarracas Claro, voy a basarme principalmente En lo que puedo ver físicamente que han hecho, ¿no? Y a mí, ya es que lo sabéis, tío Yo tengo una debilidad por las tetas Heavy Te deja la polla morada No, claro, claro Está claro que si tienes el placer de vivir la experiencia felación, ¿no? Con este personaje virtual Pues te deja la polla morada, ¿no? Aunque os sorprendería Yo últimamente estoy descubriendo que hacen pintalabios muy buenos Que no... Bueno, me voy a ir callando Que no sé Yo por las mamelungas del personaje Daría un 7 Porque no es que me parezca O sea, no he visto de cuerpo completo No me parece un atractivo súper vasto No una persona quizá Ni la que me fijaría si existiera Pero me parece que tiene un cuerpo bonito, la verdad Por lo poquito que se ha visto, ¿no? Que se ha visto ahí el relieve de un pecho Bueno, pasamos al siguiente ¿Esto qué coño es? Esto que según parece Pues son también polígonos y píxeles Entiendo que esto es parte de una generación que yo no conozco Esto gustaría muchísimo... Es Rockerly No, no es Rockerly Esto gustaría muchísimo a una audiencia muy marcada de una época Yo lo siento, pero no lo entiendo Yo aquí veo polígonos Voy a darle un 0 Pero bueno, no se especifica en la edad Tiene 18 Justamente Para que te puedas hacer las pajas virtuales tranquilo, ¿no? Si eres del 1980 Porque este juego parece antiguo de cojones Y sin más Honestamente no me llama demasiado la atención Porque veo demasiado pixel ahí Felicia de Darkstalkers Esto ya me parece full furro Voy a dar un 0 por el hecho de que esto ya me parece llevar lo furro a otro level Ya, pero ha dicho que te follabas un gato Ya Pero esto es otro tema Una cosa es que hagan un personaje gato Con apariencia humana, por así decirlo Y valorar los rasgos Ya que si los tuviera un humano Te atraerían Pero esto es un, según parece, un dibujito Que representa a un ser humano Que quiere como ser un gato, ¿no? O que tiene como rasgos de un gato Me da cringe eso a mí, tío Los colmillitos, la oreja esta La mano así, el pelo largo Así, no sé, tío No sé No me mola Yo es que el tema furro, la verdad, que es regular, ¿eh? No, lo siento, pero no 0 Uuuuh Uuuuh Dimitrescu, tío Uuuuh Esto es un mujerón, tío Esto es un mujerón, bro Dimitrescu, tío Esta es del Resident, ¿no? Esta creo que, de hecho, es del Resident del año pasado Si no me equivoco Yo le daba un 8, ¿eh? Qué bendición MLA dice Yo le daba un 8, tío Juegazo también, sí Este sí que lo juegue Yo le daba un 8, tío Yo le daba un 8, la verdad Un 8 y porque Es una persona que, aunque tenga un físico de la puta hostia No es precisamente joven Si fuera una persona así O si este personaje le hubieran dado ese aura Con mi edad, por ejemplo Me parecería mucho más atractivo este personaje, tío Sin más Sin más brutal, la verdad ¡Oba! Hostia, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Cammy White De Street Fighter Del 93 Hostia A ver, he de decir que A mí las personas Hipertrofiadas En este caso, la chavala tiene piernas Para parar un camión No me atraen demasiado No me llama la atención La chavala hay que decir Que es la típica rubia de ojos azules Pibonaco Pero le han puesto las piernas Como una puta barbaridad de fuerte Rollos son gigantescas Y el culo enorme Y la cintura Bueno, es como el estereotipo de rubia cañón La verdad es que tiene un flow de personaje guay Me parece atractivo Uff, a mí tanta musculatura Me achanta un poco, la verdad Sin más, ¿no? Porque es como No sé Se me va un poco a nivel estético No es una cosa que me guste Pero hay que reconocer que es Un personaje que está bueno, ¿no? Un personaje De una chavala que está buena Dentro de lo que es el videojuego Y vaya mamerungas, ¿no? No sé Le ponemos un 7 Un 7 yo creo que sería Te tumba la cama y te parte, claro Un 7 yo creo que sería 7, 7, 7 y medio No, 6 y medio, 7 mejor Vale, tenemos aquí a Princess Zelda De The Legend of Zelda La princesa Zelda Claro, es que hay muchas princesas Zelda, ¿no? Supongo No sé decirte, tío Es que a mí la princesa Zelda Siempre me ha parecido una niña, tío A mí la princesa Zelda Siempre la he visto como una menor, ¿no? No sé, tío Yo le he dado un 0 Yo le he dado un 0, tío Es que es menor, claro Es que parece una niña, yo creo Ya, un 0, tío Esto es regular, ¿eh? Ojo, Isabela de Dragon Age Esto es lo que se conoce como Una gitana, ¿no? En el mundo real La verdad que a mí el flow este Del pañuelito en la cabeza Los pendientes Ponedones de oro El de este Madre mía Que tiene que Te pica el cuello, ¿qué haces, no? Tampoco me ha gustado nunca demasiado Voy a darle un 3 Por el hecho de que tiene los ojos muy bonitos La verdad Y esto de aquí mola bastante, honestamente Es como el upside down de los indios, ¿no? Los indios lo tienen aquí Ella lo tiene aquí Sí, no, no voy a dar más que un 3, sinceramente Sin más ¿Esto qué es? Hostia, Farah, ¿no? O Para, no sé cómo se llama Del Overwatch Honestamente, no sé cómo está de cuervo Porque no se ha visto Y no he jugado nunca a Overwatch Así que le voy a dar un 0 Porque no me mola demasiado Honestamente, no me gusta el rollo Aunque es bastante guapa de cara, ¿eh? No tiene más No tiene más Honestamente, 0 Porque parece La defiende colectivos de Twitter La verdad Este personaje Liara Sonny De Mass Effect Parece un personaje Que defiende todo lo defendible Defendido y por defender Que hay en Twitter Me da bastante palo Es la típica persona Que cuando dice Sí o la verdad Que el evento de Ibai Está muy chulo Y te dice Sí, pero faltaron mujeres Es esa persona La que hace ese comentario Y la verdad que no No sé No sé, no sé Le daba un 1 Va, un 1 Por el hecho de que tiene la cara linda Tiene los ojos bonitos Un rostro bonito Pero no sé Lo del pelo Parece que tiene pollas Reinas para atrás, ¿no? En lo alto de la cabeza Sin más No, sin más ¡Uuuuuh! Chunli Esta está en el Fortnite también, creo ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau Chunli A ver, ¿sabéis cuál es mi problema con Chunli? Que me parece físicamente muy atractiva Te tazas, la verdad, sí, ya No, y tiene un físico súper tocho El que la han hecho, la verdad Pero me parece físicamente muy atractiva Pero, 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 pero Hay dos cosas La primera Me parece que lleva un flow muy, muy friki Honestamente Me parece un flow muy friki Demasiado friki, la verdad Y segundo Nunca va a tener discusión con esta persona Porque te suelta una joya que te revienta, tío ¿Sabes? Claro, te parte O sea, cualquier momento que te apetece discutir Te da una patada que te mata De un toque De un toque Entonces nunca, ¿sabes? No sé Le daba un 5, tío No, vas Le daba un 6 Le daba un 6 Sí, es un 6 ¿Por qué no? Sí, sí, le daba un 6 ¡Uuuuuh! La princesa Peach ¡Boooh! A ver, aquí hay tema, ¿eh? Aquí hay tema Me da la misma vibra que la pastora de Toy Story, tío Chicos, sé que esto va a afectar a muchas mentes jóvenes Que lo van a escuchar Pero voy a decirlo Para mí es un 0 Para mí es un 0 porque me recuerda A la pija de barrio mimada por los padres Que no tiene ni puta idea de lo que es la vida Que no ha trabajado en su puta vida Que tiene color peste porque no se ha cambiado la ropa en 45 años Y que va de superestrella Y realmente es la mantenida del videojuego Es, lo siento Peach Si estás inspirado en una persona real Mi más sincera disculpa a la persona en la que está inspirada A tu personaje Una zorra que se folla a Bowser Y tiene siempre a Mario dentro de una relación tóxica Para que vaya a buscarla Se juegue su vida, literalmente Y vaya a rescatarla Y cada vez que consigue rescatarla Se va con el puto Bowser a cuestas A follarse a él y a su hijo Muy probablemente menor A una torre de un mundo diferente Es una cabronaza Que lleva 50 años 60, 70, no sé cuánto años tendrá Mario Bros Que lleva el videojuego Haciendo a un tranquilo fontanero italiano Ir corriendo a buscarla Para joderle más la vida Es lo referente a una relación tóxica Es la referencia directa a una mala mujer Para mí es un cero Peach no merece la pena En absoluto Citra Talugmai Del Far Cry 3 Espérate porque si no me equivoco Espérate que esto Ojo The Gref The Gref hace 9 años Hostia va a cumplir 10 años esto, eh 18 de enero de 2013 Me follo a Citra Tetazas que tiene Vamos a verlo ahora mismo este video Muy buenas noches chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde mierda? Está el puto video Gref ¿Qué es esto que me estás poniendo? Tío, una puta imagen Yo quiero ver a la tía Está follando Lo que sea ¡Jajaja! 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 El Slam El Slam A la mayor ¡Jajaja! Las tetas Lo que sea Gref Pues a ver Os explico Hoy iba a subir Un video de Far Cry En el que me pasaba el juego al final Y en vez de irme con mis amigos Sabéis que al final Podéis elegir dos opciones Pues me iba con Citra Y entonces pues ahí Te la follas Y un montón de cosas ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? Que he subido el video a mi canal Me decía no sé qué Del copyright de Ubisoft Y yo digo Pero qué pollas tío Si esto es Far Cry Pero qué cojones Y digo bueno Pues subo este video a mi canal Y entonces en la descripción Os voy a dejar un link ¡Ojo! Que había hecho antes Mentira Que es este En el que me lo paso Y me la follo Y todo eso Y luego os voy a dejar otro video Que es el mismo video Pero sin censuras Lo que tenéis que hacer Os recomiendo que Os metáis al primer video El que yo había hecho originalmente Y luego os metáis al segundo Todo lo vais a entender A la perfección Si hacéis lo que os he dicho Por favor No os metáis Primero al segundo video Que os voy a poner en la descripción Porque si no No tiene sentido Así que nada chavales Ha sido el problema Me decía no sé quién Los copierre Y yo digo ¿Qué cojones? Y digo bueno pues No me complico tío Lo subo a otros canales Y ahí ya Pues vosotros lo podéis disfrutar igual Así que nada chavales Espero que os gusten los videos Ya sabéis Meteros en el primero Y después en el segundo Y nada Nos vemos en el video de mañana Os van a gustar estos videos Adiós Increíble El pico de David Canovas tío Increíble Toma like Dime que lo de los links Me cago en la puta Que es real tío Bueno chavales Escuchad el video Aquí tenéis los dos videos Primero ver este Que tenemos aquí ¿Qué es? Muy buenos a todos chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la un Me follo a Citra Oh si nena Y ahora toca este Preparad los tatau Hostia Claro claro Sin censura Esto significa que se van a ver tetas o algo No lo voy a poner ¿vale? Sin censuras Follando a Citra Farcay 3 David Canovas Martínez ¿Te has empalmado? Yo si Hostia menudo jefe tío Like también tío Miedo me da a pinchar en el canal En el canal de David Canovas Martínez Tengo que me da susto que aparezca algo raro la miniatura Dame un segundito a ver que tiene su bio Al canal de David Canovas Vale no se puede ver Se puede ver Parte de la música Aquí lo tenéis chavales Bye Muzzi Hace 9 años tío Bienvenido al especial 1000 subs de TheGrefg ¿Eso está en su canal original también o solo aquí? Fíjate el 2 de febrero de 2012 tío Flipa eh Hace 10 años tío La puta voz tío Bueno bueno estamos hablando Estamos hablando de personajes de videojuegos follables Citra Hombre la verdad que tiene un rollazo Hay que decirlo eh No hemos podido ver la parte sin censura De David Canovas follándosela Pero hombre no se Tiene un rollazo que te cago Honestamente para mi Yo creo que cita por lo poco que he visto Y por esta imagen más específicamente El rollo Hombre a mi flow de este tribu no me gusta mucho Pero parece que tiene un rollazo Voy a darle un 9 Voy a darle un 9 Puede ser quizá de los personajes más atractivos De esta lista la verdad Jennifer de Wengerberg De The Witcher 3 Que no lo he jugado tampoco Hostia a ver Parece inspirada en alguna actriz ¿no? Hombre la verdad que es bastante atractiva O sea se ve típica chavala más sencillita No tiene un físico súper despasmado Súper espectacular Pero es que a mi este es el flow que me gusta con la chavala eh Le voy a dar un 8 eh Le voy a dar un 8 Hombre a nivel de cara la han hecho preciosa La verdad tiene rasgos súper atractivos Le voy a dar un 8 tío Pero bueno esto que es Esto es un holograma ¿no? Cortana Pero si Cortana es lo que te busca cosas en el Windows ¿no? Podría un 3 Sin más No sé Por el HDMI Hostia tía A 4 la ponía a esa cabrona Madre mía que recuerdos pone uno Pues en la cruz de mi primo chico Claro con razón A ver Gitana con dinero A ver Le ponemos nota real Bro Yo creo que si esta piba fuera una chavala de vida real Sería la típica buddy de Sevilla centro Que te cruzas y dices Me voy a vivir a Sevilla Como cuando paseas por la Rambla O sea que te enamoras 25 veces Eso es un 10 Efectivamente esto es un 10 Esto es un 10 La verdad Esto es un 10 Porque además es una skin Que no es solamente que Si fuera una persona sería físicamente atractiva Sino que Tiene pinta de que te caería bien tío La raque Tiene pinta de que te caería bien esta persona Tiene pinta de que te vas a reír con esta persona tío De que tendría un rollazo Y que habría mucho flow en la conversación Si esto es un 10 amigos Estamos ante el primer 10 de la lista Hostia Se pone intenso el ranking Cuidado eh Cuidado 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 DVA De Overwatch Ojo eh Uf Claro aquí tenemos el gran problema De que el personaje Es bastante conocido como tal Yo creo que esta es la cara pública de Overwatch Cuando salió Pero no sabemos la edad tío Tiene 18 18 Pero eso de donde sale esa información Porque Ricky es menos claro Claro es que parece menor Parece una niña A mi me pasa tío Que yo si no veo que una persona Parezca mayor de edad No me parece atractiva ¿Sabes? Me refiero Puedo valorar que tenga curvas Que una persona tenga una cara bonita Pero el atractivo sexual Para mi está en que sea una persona legal Principalmente Entonces No lo sé la verdad No lo sé Si me planteo que este ser Es mayor de edad Tiene su rollo Y fuera de que está en un disfraz De friki Para un videojuego Que va dentro de un robot Creo que es un perfil guay Creo que es una persona guay Un personaje guay Pero Teniendo en cuenta que parece una niña No sé De dar un 5 vale Por estar ahí en la duda Uy 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 Espera 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 Rain Zoom zoom Pone uno Uy vaya pibón La verdad Eso tiene 14 Me la comes Amigos Tampoco la he visto de cuerpo entero Pero físicamente Para mi Bajo mi percepción Eso es un 10 tío Para mi esto es Si esto fuera una piba real ¿Sabéis por qué? Porque no tiene rasgos Con los que no pudiera ser Una persona real Esto podría ser una mujer normal Se pone así Se pone ese colgante El pelo rojo Y ya está Y tiene la hoja la verdad Bastante brillante Pero bueno Esto podría ser una persona real Me parece a Laura Tío Sabes que estaba pensando Que también le veo rasgos En la cara Como a mi chica Y yo en verdad no sabes Lo feliz que me pone Que en mi pareja Vea rasgos De los personajes de videojuegos Que más me gustan Es enfermizo y muy romántico creo Bueno hecho Es un 10 También es un 10 Vamos a decirlo Es un 10 Vaya tetazas compañeras Es impresionante Enhorabuena Y vaya cara más preciosa Tiene una cara simétrica Y perfecta Obviamente lo han hecho Para que sea atractivo En este aspecto Pero brutal Es una cara increíble De hecho estoy muy seguro De que eso estaría inspirado En alguna persona Cuando son personajes Tan realistas O con una expresión Una cara que dice Hostia esta persona Creo que sé quién es Porque esta persona Yo la veo y digo Esta persona la he visto yo en Instagram Suele ser porque la inspiran En perfiles de peña que sí ¿Cómo quedar bien? En 4 segundos Puedo romperlo todo Y decir que vaya tetazas Tiene también Ojo top 5 eh Diferente Pero me gustan mucho Las pibas delgadas a mí Con el pecho marcado Sí pero No sé tío La cara demasiado Infantil quizás Y los rasgos No sé demasiado Como todo muy esclarecido Le daba un 6 tío Ojo No estoy valorando Que sea guapa O que esté buena Estoy hablando El atractivo Hacia mi persona Por lo tanto es subjetivo Entiendo que vosotros Por supuesto Penséis que todas son 10 o 0 ¿Vale? Cada uno tiene su perspectiva Hermano que tiene 16 Pero que no lo sé Estoy valorando en caso De que todas fueran mayores de edad Si es una niña Pues obviamente sea atractiva Pero es que no tengo Puta conciencia de la edad De los putos personajes De los videojuegos Top 3 amigos Ojo Nier Automata Es chubi Se llama 2B También flow Bastante freaky Muy otaku Tanto la ropa Las espadas Bastante irreal El tema de que lleven espadas Así de gigantesca Me refiero Hasta que punto Es posible sacar Una espada de la espalda Así de grande Pero bueno Un poco ridículo De hecho va con los ojos Bendados Cosa que no entiendo Y he de decir Que me ha recordado un poco La expresión de la cara A mi are tío Me ha recordado físicamente El personaje A mi are tío Me ha recordado Pero no no La verdad que me parece Un flow bastante Freaky otaku Que no va demasiado conmigo Lo siento pero voy a dar un cero Top 2 Lara Croft Es que claro Es que claro tío Es que claro tío Es que Lara Croft Es que Lara Croft ¿Y quién será top 1 hermano? ¿Quién será top 1 chaval? Que locura eh Lara Croft Tíos Hay que darle el 10 eh Las cosas como son Hay que darle el 10 a Lara Croft tío Lara Croft es una puta barbaridad Es un mujerón Es la representación De la valentía En los personajes De videojuegos femeninos Yo creo Es de los personajes más antiguos De hecho que hay Es un mujerón Físicamente es una bomba Recuerdo que con Lara Croft Fue la coña de que en el primer videojuego En el que ella aparecía Le ponían las tetas como Triángulo No creo que era Era muy divertido Es la puta hostia de Lara Croft Sí Hay que darle un 10 Yo me la he follado incluso Sí Gabriel Ese que cabrón tío Como a Cidra ¿no? Y la top 1 Según esto Bayonetta Obviamente el juego Bayonetta Puede decir que La pondría mucho más arriba yo Del palo No Yo no la pondría en un top 1 Esto es que se ha matado a paja Con este personaje El que ha hecho el top Y por eso lo ha puesto aquí Dios que culo No sé si la verdad Tiene un culazo Tampoco sabemos como Como está por delante Pero es un personaje Que a mi no me tira demasiado Honestamente Lo he jugado y no es para tanto No sé Un juego bastante conocido La verdad Tengo una amiga que lo juega un montón Pero sin más El pantalón mola mucho By the way Me parece la hostia Pero sin más Le daría un 4 No me atrae demasiado Pero amigos Nos hemos dejado un personaje Que no sé por qué cojones No ha aparecido Que debería haber salido Desde un principio Y no lo ha hecho Y es probablemente Una de las personajes Más reventables Más bajo mi punto de vista La infancia que yo he tenido Y todo el tema Y bajo mi opinión Más bof Que ha tenido la historia De los videojuegos Voy a buscar una foto en condiciones Nada más lo ponga Vais a entender a lo que me refiero Vais a decir Bof Y creo que estaréis de acuerdo Amigos míos La princesa Daisy De la saga Mario Tíos Hemos comentado a Peach Hemos comentado a una versión de Peach Que parece una niña Que horrible sinceramente Pero tíos Daisy es el auténtico Atractivo sexual De la saga Mario Bros Muchísimos 12 años Que te calles Muchísimo Tienes rabo Me da igual Tío Que problema tenéis Con la puta comunidad trans Podéis respetar Que cada uno sea Lo que sea Y se sienta Como se sienta Coño Me da igual Es preciosa Me da igual lo que tenga Tío Como si no tiene nada Como si es una Barbie Y no tiene nada Está plana por ahí Me da igual Es preciosa Es preciosa Es realmente un personaje Atractivo Quiere decir que A mí me ponen delante A Peach Y a Daisy Y es que ni me lo pienso Daisy de manual Chaval Tiene que ser Una cerdaca en la cama Que está este personaje Madre mía Que por cierto Yo tengo la teoría De que entre Cuando apagaba la Nintendo Mario se la zumbaba O sea Mi teoría es esa Porque con todo el estrés Que debe dar Luchar contra putas tortugas Que cada dos partes hacen O contra cupas que saltan O contra pringados Que te tiran boomerangs Sin motivo aparente Para mí que Mario Se la reventaba a Daisy De vez en cuando A mí me daba esa impresión Tío A mí me da la impresión De que Mario Entre partida y partida Cuando desconectaba la Nintendo Le decía Daisy ven Que a ti no te han secuestrado Amiga Vente Aquí de hecho Están entrando en conversación No sé No sé Igual no A mí me da un poco ¿Qué juego es este por cierto? Mira, mira, mira De hecho sí Porque mira Está Daisy aquí mirando De cabrón No vas a venir a por mí Tóxica de mierda Tóxica de mierda Qué problema tienes tú Con el puto fontanero italiano Ese es un desgraciado Hijo de puta A los Toad A los que os gusta Toad No, no Los que os escogéis a Toad En los videojuegos Sois basura Sois basura Es el personaje Toad y Yoshi Son los personajes más overpower De toda la saga De los Mario Bros Siempre que te pillas a un Yoshi Y ganas Porque el Yoshi Tiene todo muy, muy intermedio Y puedes hacer muchas cosas Si sabes manejarlo Mira, 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 mira Mira, mira, mira La realidad Mira, mira, mira La realidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si yo lo sabía Nah, 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 nah En fin Chicos, hasta aquí el top De las 50 Es que qué absurdo Qué ridículo Y qué cancelable Javier Montero Si ves esto Porfa no me dediques a un spot Por haber hecho un top Sobre el atractivo Se suena de los personajes Que han venido a los videojuegos De los últimos 50 años Abrazo fuerte Muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero un montón, gente Un besito fuerte Hasta el próximo